1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Guasabara Cuisine en Caguas te invita al primer festival de aguacate relleno. Pruébalo de churrasco, carne ahumada o chillo. 7, 8, 7, 9, 5, 7, 9, 8, 40. Bueno, y tengo por aquí un equipo de voleibol de niñas. Están buscando fondo, ¿verdad? Ellas van a viajar en junio a jugar el torneo A.A.U. y representan a Vaquera Roberto 12 Under y están aquí para recaudar fondos. Y si quieren ayudar en ATH móvil es el 787-667-0979 para ayudar a las chicas para que vayan para allá. ¿Está bien? Sí, gracias. Oye, voy por aquí. Y tengo un regalito para ti, mi amor. Toma, de parte de Puerto Rico gana. Así que, oye, me dijeron que tengo un regalito por ahí. ¿Tengo un regalito? Eh, Arrayo, voy para allá rápido, voy para allá. De las dos, uno para ti y uno para el productor. Un regalito. Un brazo gitano de Franco de Mayagüez. ¡De Mayagüez! Uno para ti y uno para el productor de Mayagüez. A ver, María, productor. Aguántamelo aquí, muy bien. Tengo por ahí un regalito también por aquí. Ese es para mí también, mi amor. Párate un momentito, párate. ¿Cómo estás? ¿De dónde tú vienes? De Mayagüez. De Mayagüez. ¿Y este regalo es para mí? De Franco también. De Franco, a ver, María. Aguárdamela ahí, productor. Tengo por ahí otro regalito, voy para allá. Y a rayo, espérate, veo comida por ahí. Vuelo comida. Vuelo, vuelo. Vuelo comida. ¿Qué tú tienes ahí, mi amor? Alcapurria de yuca. ¡Alcapurria de yuca! ¡Ay! ¡Qué rico! Yo nunca he probado alcapurria de yuca. Son ricas. Las pones un ratito en el freezer. Y para que no se te vayan a barrojar como vaya a freír. Alcapurria de yuca. ¡Pártamela ahí! ¿Sabes? Gracias, mi amor. Tengo otro regalo. Y a rayo. ¿Qué es esto, mi amor? Este es el compañero. ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo un regalito? Este brazo gitano. ¡Brazo gitano! ¡Otro brazo gitano! ¿Tengo otro? ¿Puedo ir por acá? ¿Aquí? ¿Estás bien, mi amor? Todo bien, gracias. ¿Qué tengo ahí? Desde Mayagüe porque eres un éxito. Gracias. Gracias. Y muchas bendiciones desde Mayagüe del Member Club. Muy bien. Dame para acá. Esto es un brazo gitano. Brazo gitano. Tengo brazo gitano hasta diciembre de 2022. 2022. Gracias, mi amor. Ahora, otro regalo. Cuéntame, mi amor. Yo te quiero dar las gracias porque en medio de todas las situaciones difíciles que ha tenido Puerto Rico, usted ha sido el símbolo de la alegría, de la esperanza y del compartir. Muchas gracias. ¡Vamos a darle, DJ! Gracias, gracias, gracias. Ahora, vámonos con los chicos a ver quién es el ganador. Dímelo, Jadie. Vamos a ver quién pasa en la próxima ronda de los super talentos aquí en Puerto Rico gana gracias a los votos en TelemundoPR.com. Chicos, escúcheme esto bien, que es bien importante para mí que ustedes entiendan esto. No porque hoy no salgan ganadores no significa que ustedes no van a ser los próximos ganadores la próxima vez. En su casa votaron y alguien hizo un poquito más de puntos que el otro. Para que entiendan lo que yo les quiero decir, porque la edad de ustedes a lo mejor no es entendible y quiero que tengan esto en tu mente. Yo tuve muchos no en mi vida y estoy aquí, por eso no me dieron fuerza para que me dieran un sí en un momento dado. Significa que esto que pase hoy, si ganó o no ganó, es fichar para adelante y seguir haciendo lo que les guste y lo que les apasiona. ¿Está bien? ¿Me entendieron? Muy bien. Ok. Y ahora sí, el ganador que pasa a la gran final con un 60% de votos, 2.900 votos, pase adelante, Irving E. Santiago. Irving, pasa a la gran final, muchas felicidades, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Chica, la pasaste bien. Sí. Y baila súper bien. Gracias. Y tú, chica, sigue para adelante. Gracias. Me encantó. Gracias. Muy bien. Y ahora sí, nos vamos. Venga acá, Elsie. Elsie. Venga acá. Súbeme la música ahí. Que sería de mi vida. Que nos hagan tanto ruido. Que nos hagan tanto ruido. Que nos hagan tanto ruido. Que nos queden tranquilos. Que nos queden tranquilos. Que nos queden por favor. Mañana Puerto Rico gana. A las 7 de la noche. De 7 a 9 en vivo. Mañana sábado. Todo el mundo. A ver a Puerto Rico gana. Julián, dile adiós. Que nos queden por favor. Ahí, dale Julián, dale Julián. Que nos hagan tanto ruido. Que nos queden tranquilos. Si no fuera por favor. Que sería de mi vida. Buenas noches. Nos vemos mañana en vivo. Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. Con Alex DJ. Puerto Rico gana.